Me contemplo por la orilla, desde que yo recuerdo, quise ir lejos. Yo fui la perfecta niña, desde que yo recuerdo, y no me quisieron. Cada suplica denegada fue, cada afirmación se perdió también. Ahora se ahogarán en un sitio al cual no hay que ir jamás. El orgullo y el miedo en tu ser me abruman. ¿Y quién sabrá cuán lejos va? Me retaste y a un lado me hiciste con burlas. Pon atención, ponme a prueba y verás cuán lejos voy, cuán lejos voy. Vas a ver hoy, pudimos dar con una solución. Hambre hay, plaga igual, fruto de tu decisión. Conocí a todos en la isla, más tu yugo de enigmas, trajo muerta y nada más. Infundiste el miedo sobre tu gente, hoy el miedo te envuelve y la eterna oscuridad. Pude haber traído la salvación, pude darle fin a la maldición, pero me excluiste y me dolió, te apartaste de mí. Yo pensé que mi padre me amaba, pero un paso en el agua destrozaba la armonía familiar. Al final vas a pagar por las vidas que rompiste con tus mentiras, tu gente se ahogará. Es tu culpa que muera en vano tu pueblo, me da dolor, su muerte atroz. Más no voy a ser tu salvadora ni en sueños, vas a ver hoy, cuán lejos voy. Más no voy a ser tu salvadora ni en sueños, vas a pagar por las vidas que rompiste con tus mentiras. Más no voy a ser tu salvadora ni en sueños, vas a pagar por las vidas que rompiste con tus mentiras.